Hola, ¿cómo están todos ahí en la radio? ¿Bien? Sí, soy yo Camila, la niña cafeína. Escuchen, escuchen. En Argentina nací, tierra de León, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. Y ahí me paré, para pensar. Y le dije a mi papá, papá, ¿quiénes son los pibes de Malvinas que jamás olvidaré? Y él estaba todo muy emocionado, saltando y bailando en el mundial, y no me contestó. Pero ahora hubo dos partidos, que vino la escalonita con el equipo campeón, y también la cantamos la canción. Y en ese momento pusimos todo arreboleando las banderas y las medias, todo era una fiesta, ¿entienden? Y cantamos otra vez, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. Y ahí otra vez me quedé porque me digo, no sé quiénes son los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. Y entonces le seguí diciéndome, contá, papá, me contá, me contá, me contá, me contá, así hasta que no le quedó otra que sentarse y contarme y me dijo, ¿viste cuando vamos por la ruta? ¿Qué dice? Estamos a 1.500 kilómetros de las Malvinas. Estamos a 3.000 kilómetros de las Malvinas. Estamos a 2.000 kilómetros de las Islas Malvinas argentinas. Y así, porque es tan sequita, es para que vos, donde estés en todo el país, te des cuenta de que están ahí nomás y que son nuestras. Ahora hay una bandera de Inglaterra. Y antes también, y hubo una guerra para tratar de recuperar. Y entonces, justo para ese momento, la maestra también nos estuvo explicando cosas. Y cuando yo escuché la palabra guerra, yo me estaba pensando que era como en Fortnite, que es un jueguito de Play, que vos tenés armas y se pelean contra todos. Algo así, ¿viste? Y entonces la señora nos mandó a ver una muestra fotográfica verdadera de la guerra. Y ahí me di cuenta que no, que nada que ver. Es el lugar más horrible donde puede estar un joven. Nadie quisiera que esté un hijo, un hermano, un tío, un sobrino en una guerra. Y era muy horrible y tremendo. Y encontré una cosa también increíble. Había unas fotos de los diarios y las revistas que estaban diciéndole a la gente que estábamos ganando y que ya se terminaba, que ganábamos y que... ¡Y era mentira! ¡Era mentira! Los diarios, las revistas, los periodistas, los políticos, todo era mentira. Podían, mintieron. Entonces yo le dije a mi abuelo, a mi abuela, a mi familia. Eso no puede pasar nunca más. No puede pasar. Si yo le miento, a mi abuela me corta la internet por una semana. Hay que estar sin internet una semana. Pero si miente un diario, una revista y se puede comprobar, eso es mucho más peligroso porque la gente no tenía otra forma de informarse. Porque son los que trabajan de informar. ¿Se entiende? Bueno, esas son cosas. Y yo tengo una propuesta de todos los niños que nosotros vamos a usar esa bandera con la inteligencia. ¿Entienden? No con la fuerza de las armas, sino con la inteligencia para que... Porque ya dijo la ONU, que eso también la vi en la internet, que es verdad que son nuestras. Porque la Tierra está lejos, en otra parte del mundo, en la otra punta. No son de ellos que están cerquita de nosotros, son nuestras y las Malvinas Argentinas. Pero nosotros, los niños de ahora, vamos a ganar eso y levantar la bandera con la inteligencia. ¡Ah, sí! Estoy muy segura de eso, ¿eh? Por los pibes, Malvinas, que jamás te olvidaré. Ahora ya sé quiénes son. ¡Chau! ¡Hasta luego! ¡Chau, café! La mañana del domingo con Martín García. Hay que ir persuadiendo, si es preciso, de a uno, para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las prédicas.